Es que la gran mayoría de los chavales y mucho más pequeño llevan este artilugio que no siempre, desde luego, es para que ellos tengan información o lo tengan los padres, sino que muchísimas veces tiene que ver con perversiones. Es el caso del que hoy les quiero hablar. Se trata de un chat denunciado en la policía de Barcelona, un chat terrible. Si hace relativamente poco tiempo denunciábamos otro chat en Asturias donde había determinadas imágenes de sexo, de violencia y también acoso a uno de los niños de la escuela en esta ocasión. Las imágenes, créanme, son terribles. Se han compartido imágenes, pornos, una de ellas con un cadáver, maltrato animal, se ve como se asfixia una gallina, aparecen comentarios racistas, mensajes homófobos, peticiones de sexo, insultos, referencias a la venta de marihuana. Era las 8 de la mañana del miércoles 11 de octubre. Faltaba solo media hora para que Joan, es un nombre ficticio, de un niño de 12 años y alumno de un instituto de Barcelona, empezarán las clases. Estaba con un amigo que me dijo que le habían incluido en un grupo de WhatsApp en el que había mucha gente del Insti y le pedí que me metiera. Pensé que sería algo de buen rollo, cuenta este muchacho, al que le hemos puesto un nombre ficticio. El grupo se llama Niños Toda España y nadie conocía al administrador y creador del grupo. Tremendo, ¿no? Bueno, yo aquí poco que decir. No me explico cómo niños de 12 años tienen acceso libre a internet. Había que plantearse ya de una vez el prohibir los móviles en el colegio. Yo, es una medida que tomaría, pero ya, porque no puede ser que cada niño vaya con su móvil al colegio, pero vamos, niños de 11 o 12 años y luego los padres. Los padres antiguamente nos decían, a ver niño, ¿con quién vas? Pues ahora tendrías que decirnos, a ver niño, ¿qué haces? ¿Qué llevas en el móvil? Miguel, solo comentarte si sirve para algo. La anterior noticia que compartíamos con nuestros telespectadores tenía que ver con ese otro chat también denunciado. Al parecer, en aquel caso, no sé de este. El chat nace como coayudante a las clases que estaban realizando. Es decir, una forma de poner en valor o de poner en común ejercicios, tareas, horarios. Digo, con el otro chat. Es el peligro del sistema de WhatsApp. El WhatsApp es muy sencillo y, sobre todo, tiene una ventaja sobre el uso normal del móvil en la escuela. Y es que el WhatsApp, si quieres, no suena nada. Tú transmites un mensaje y ahí queda y no hace falta efectuar una llamada. Esto produce una incomunicación en los niños tan acusada que yo he visto ya, he visto en el metro, dos jóvenes sentados cada uno en frente del otro en distintos asientos, ambos costados de un vagón de metro, hablarse por WhatsApp en vez de a viva voz o en vez de por teléfono. Simplemente lanzándose mensajes. Pero hay, además, otro problema. Los grupos. Los grupos, y es el caso, para empezar, un experto, que no hace falta que sea muy técnico, cualquier experto sabe cómo entrar en un grupo cualquiera. En cuanto lo localice, sabe cómo entrar. Si se crea un grupo como tenían estos niños, un grupo con el fin de cambiar impresiones, apuntes, temas escolares, pero en ese grupo entran indeseables que introducen toda clase de barbaridades, como es el caso. Es muy peligroso lo de los grupos, pero tanto que yo aconsejaría que, oh, las autoridades impidan a las empresas que manejan el WhatsApp que forme grupos, porque los grupos a veces, incluso en familia, hay familias, hijos que forman grupos para cambiarse impresiones entre ellos. Es peligrosísimo, porque a veces, por una disputa familiar cualquiera, sin importancia, se lanzan imprudencias, opiniones imprudentes que ahí quedan. Y eso daña al total del grupo. Una imprudencia semejante es esta, pero elevada al cubo, porque la imprudencia ha sido de alguien que ha sabido entrar en ese grupo y ha introducido toda clase de barbaridades. Ese es el problema de los grupos y del WhatsApp. Pero no se puede evitar. Ni se puede evitar que los niños tengan móvil, ni se puede evitar que se comuniquen por WhatsApp. Ponía otro dato encima de la mesa al Modena, por si resulta de interés este nombre ficticio, Joan, que hemos puesto a este niño que le dicen, oye, pues añádeme si quiero pertenecer, supongo que es buen rollo. Dice que le añadieron y nada, se metió a una clase. No sé si el niño ficticio miente, dice que apagó el teléfono. Parecería razonable a la clase siguiente cuando le encendió. Había más de 3.000 mensajes. No tengo ninguna duda. Bueno, una buena noticia. Yo hace 10 días o así visité el colegio Peñalara en Torrelodones, ya les cogen el móvil a la entrada del colegio y no se lo dan hasta salir del colegio. Hay muchos colegios que ya lo están haciendo, pero es que el problema no está en los colegios. Ni siquiera está en la tecnología. Está en el desconocimiento muchas veces de los padres de lo que están haciendo los hijos. Y me voy a explicar. Hay muchos padres que creen que su hijo está tranquilo en casa porque está en su habitación con el móvil, o jugando a un videojuego, pongámonos en jugar a un videojuego, al Fortnite. Y entonces creen que su hijo está protegido. Yo hablaba hace unos meses con una compañera que vive en París y me contaba cómo a través de los videojuegos, que también incluye en chat, conoce ya dos casos de radicalización de chicas que han acabado en Siria. Es decir, el problema es pensar que tu hijo cuando está con el teléfono móvil está seguro y protegido. Hoy en día esa misma tecnología ya tiene herramientas para que los padres puedan vigilar perfectamente a qué están accediendo los hijos. Yo creo que aquí hace falta mucha información a los padres y también la corresponsabilidad de los padres. Porque nos hemos ido al colegio. No, no. Es que puede estar sucediendo que esté hablando en ese grupo en su habitación. Y papá y mamá están tranquilos mientras esos chicos están viendo escenas de necrofilia, que es casi el peor delito que se puede cometer, que no cometen ni los más asquerosos violadores. Es el caso de las imágenes de este chat, Almudena. Claro, es que hablabas de necrofilia. Fíjate qué fuerte. Y papá y mamá que están viendo la tele en el salón se creen que el niño está seguro. Bueno, lo que hay que hacer es informarse. Porque de verdad que hoy en día WhatsApp, pero también los videojuegos o Telegram, cualquier red social se puede controlar por parte de los padres. Y hay herramientas que se pueden instalar en los dispositivos de los hijos para tener todo esto bajo control. Porque no es una broma. Vosotros habéis puesto este caso que es terrible necrofilia. Yo os cuento casos en Francia de radicalización de menores hacia el islamismo a través de videojuegos que parecían de lo más inofensivos. Y a través del chat es donde están esperando los islamistas para convencer a los chavales. Entonces hay que ser muy consciente que la tecnología es una maravilla, que nos facilita a todos la vida, pero que hay que saber utilizarla. Y cuando la tiene un menor hay que tener mucho cuidado. Yo soy partidaria. Dejar móvil a los niños, pero controlando, por supuesto, a qué están accediendo esos niños. No solamente necrofilia, como sorrayaba Almudena, también maltrato de animales, también mensajes homófobos, sexistas, petición de sexo a niños de primero de la ESO. Hay una niña que explica que hay como 200 personas en el chat. Miguel, dicen que los que lo han hecho podrían tener 18 años. Naturalmente los profesores suponen que son personas más mayores. Bueno, todo esto, ¿cómo surge? Pues, por desgracia, la pornografía está en la red. Y lo que está penado es la distribución y el almacenamiento. El tema de los menores lo tenían que tener totalmente vetado, pero a ver cómo se consigue lo que estábamos diciendo antes. La mayor responsabilidad es de los padres. Aparte del colegio, yo he dicho antes, de tomar una medida de no dejarles utilizar el móvil en horario escolar. Pero sí es cierto que pasan la mayor parte del tiempo los fines de semana con los padres y lo que no se les puede dejar es en la habitación. Y ala, entretente ahí para que no nos molesten mientras estamos en el sofá viendo la televisión. ¿Antes? Que es lo que yo decía antes. El ejemplo que nosotros nos criamos sin móvil, yo por lo menos, vosotros son más jóvenes. Bueno, yo tampoco tenía móvil. Y nos decían, oye, a ver con quién vas. A ver con quién vas a ir. A ver con quién vas a ir, con quién te juntas, con quién vienes, de dónde vienes. Un control había sobre los menores. Y ahora, pues, yo creo, por desgracia, pues no le da ahí. Y sobre todo en las redes. Antes de pasar a otro asunto, os dejo un dato encima de la mesa que probablemente os va a gustar. Para nuestros telespectadores también España estudia un certificado digital para impedir el acceso al porno de los menores. No sé si esto es fácil, si es difícil. No sé en qué vía que está. Pero bueno, desde luego es una noticia que está encima de la mesa. También había unos estudios brutales sobre cómo impacta el porno a los niños menores cuando lo están viendo durante, no recuerdo muy bien qué tiempo. Es algo absolutamente brutal. Creo que Mariano quería añadir algo. Cambiamos enseguida de tema, pero por favor. Sí, quería abundar un poco en que además de la técnica, hoy día, una de las cosas que ofrece para el control de los niños, ese control que pueden tener los padres, es la geolocalización. Un programa de geolocalización gratuito en cualquier móvil te permite averiguar dónde está en cada momento la persona que tiene un determinado número de móvil. O sea, tu hijo, por ejemplo, tu hija. Pero otra cosa que quería decir también a propósito de la pornografía es que cuando yo tenía 14 años, que es cuando se experimenta, se experimentaba, ahora antes probablemente, uno de los trascendentes cambios hormonales, me apetecía, como a todos mis compañeros y mis amigos, me apetecía mucho la pornografía. Entonces nos comprábamos bajo cuerda, porque estaban prohibidas, revistas pornográficas, sería mucho decir, causarían risa ahora mismo. ¿Ero que casi? ¿Interview? No, París Hollywood, muy anterior a Interview. París Hollywood, que venían chicas preciosas, ligeras de ropa, nada más, ningún desnudo. Entonces la pornografía interesa. Y hablo de varones. En las chicas no lo llegué a conocer, no lo he llevado a conocer tan exactamente como yo. Gracias. 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 Gracias.